Muy bien, seguimos aquí en Desayunos Informales. Hoy tenemos novedades aquí en Desayunos sobre implantes. Estamos contigo, Lu, contanos. Gracias, Cuquita. Bueno, la pregunta como disparador es, ¿y vos sonreís con confianza? Bueno, este es el desafío que nos plantea la clínica odontológica Sorri Fácil, especialistas en implantes dentales. Hoy tenemos una visita muy especial. Estamos junto aquí al doctor Nicolás Perdomo, que nos viene a contar todo sobre esta mega bonificación de implantes de Sorri Fácil, que está pensando en que vos puedas cambiar tu vida. Nicolás, ¿cómo estás? Bienvenido. Un placer recibirte. Buen día, Lucía. Muchas gracias por recibirme acá. Estamos acostumbrados a recibirlos a ustedes en la clínica. Para nosotros es un placer siempre comunicarle a las personas que están en casa cuáles son todas las posibilidades que existen a través del tratamiento de implantes, y subprotes y sobre implantes. Pero venimos con una novedad muy importante que te quería comentar. Atención, porque del jueves 22 al sábado 24, vos podés cumplir tu sueño. Contanos de qué se trata esta mega bonificación. Bueno, nosotros mes a mes, como clínica referente de implantes en Uruguay, tratamos de acercar la posibilidad para que los pacientes puedan comenzar con esos tratamientos que cambian la calidad de vida de las personas. No solamente pueden sonreír con confianza, sino que pueden comer todos los alimentos que quieren, lo que hace que mejore en todos los aspectos la calidad de vida del paciente. En esta oportunidad, en junio, hacemos una mega bonificación en implantes, que para el paciente es una oportunidad, pero para nosotros es un gran desafío. ¿Por qué es un desafío? Es un desafío porque, por la magnitud que tiene la clínica y producto de la negociación que hacemos con nuestros proveedores, vamos a volcar el 100% de ese beneficio para que las personas tengan la mejor condición económica de hacer este tratamiento, además, como es clásico en la clínica, con la mejor financiación. Con esto, las personas acceden a hacerse un tratamiento, que en Sorri Fácil comienza con un diagnóstico, un diagnóstico que se realiza en la clínica, donde además de los estudios clínicos, que lo realizan especialistas en las distintas áreas, hay un equipo multidisciplinario, también se hacen los estudios para clínicos, por lo que las personas optimizan su tiempo. Se dedica un tiempo para ellos haciendo este diagnóstico, pero en el momento van a tener el diagnóstico, van a tener un presupuesto y van a tener un plan de financiación que va a ser ajustado a su medida. Por lo que en la mega bonificación van a tener la mejor oportunidad para cambiar su vida a través de este tipo de tratamientos. Nicolás, y hablando de cambiar la vida, tenemos un testimonio para compartir. Exacto, yo te puedo contar un montón de cosas sobre los implantes, pero lo mejor es que lo hagan los pacientes. Nos vemos. Me quería un cambio en mi vida. Conocí a la clínica por un aviso y yo estaba buscando un cambio. Me hizo venir a Sorri Fácil un comercial que vi en un canal de televisión. Vi una propaganda, me gustó y vine a la clínica. Volví a vivir, volví a sonreír. Me volví a enamorar, podía besar. Pude volver a comer carne. Pude tener una mejor calidad de vida. El tratamiento en sí se me hizo muy fácil. Creo que fue un resultado muy bueno. El implante me cambió la vida desde, ya te digo, desde lo básico de reírte hasta con la comida. Al principio yo estaba muy asustada. Mis hijos pudieron venir. Sorri Fácil tiene una habitación preparada para los acompañantes. Me siento contenida. Lo que más me gustó fue la atención de la clínica. Te trata como si estuvieras en familia. No te sentís solo nunca. Precisamos de una contención. Acá yo lo encontré. Encontré mi lugar. La atención acá era, la verdad que, perfecta. Venir acá era pasarlo bien. Me impactó. Igual también fue la estructura. Los consultorios bien definidos. La recepcionista que te conoce apenas llegás. Todas las chicas, todo el personal de Sorri Fácil me hacen sentir como en casa. Acá tengo todo resuelto. La tomografía, todos los estudios. Acá. No tengo que trasladarme a un lado y al otro para resolverlo. La facilidad de pagarlo. Llegamos a una cuota, llegamos a un acuerdo. Ellos tienen esas ganas de ayudar. Acá lo encontrás. Se cumplieron los plazos. Pude manejar el tema de la financiación. Soy jubilada. A mí era muy importante eso. Contempla mucho acá. No he encontrado otro lugar que me atiendan así. Que me atienda, que me sienta única. Quedé muy contento con ellos. Los sigo recomendando. La atención es muy buena. Es presenticia en familia. Tengo tres compañeras de trabajo que ya recomendabas. Es una clínica que no solo te da todo en un solo lugar. Sino que además el personal es amoroso. Sí. La recomiendo totalmente. Muy bien, Nicolás. Muy clarito. Entonces, la recomendación de los pacientes. ¿Cómo tienen que hacer para poder llegar a agendarse para la evaluación? Para hacer una evaluación sin costo y participar de la mega bonificación de implantes, invitamos a las personas que están en casa a mandar un mensaje de WhatsApp al 096-00-2300, que en este momento está todo el equipo esperando para poder agendar hasta el sábado 24 con horario extendido, un momento para que puedan hacer este diagnóstico y comenzar a cambiar su vida, como decían los pacientes, a través del tratamiento de implantes y prótesis sobre implantes. Nicolás, muchísimas gracias. Un placer recibirte. Gracias a vos. Compañeros, sigan ustedes.